Juan, les hicieron esta animación, está muy buena ¿Esto es de hace 15 años o qué? ¿Esto es nuevo? Ah, sí, es nuevo, a ver En este momento vi 14 millones posibles de finales Y en todos te cogí Delicioso, no hay uno solo donde no te esté Cogiendo en este momento, hijo de perra Ya estuvo, ¿no a la verga? ¿Te comiste? ¿No lo viste venir? ¿Te chingaste otro? Así es Oye, está muy buena, what the fuck Está muy bien animada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Omae va Mou shindeiru ¿Nani? Este es de los mejores Una vez es bien que lo pasen, Roberto Una vez es bien que lo pasen Luego primero lo pasaron desde la vista De la vista de Obito Luego desde la vista de Minato Lo pasaron como a Arto Porque era importante, pendejo Porque era importante Pero saber Pasaron como cinco veces Desde diferentes perspectivas ¿Qué pinche relleno más culero? Culera tienes la jeta, hermano Y lo sabes ¡Venga, Dios mío! Tío, me divino O sea Ya sé que te acabó, Obito Ya sé que quedó enterrado en una pinche roca el pendejo Por pendejo Por creerse el héroe Quedó en una pinche roca No me lo cuentes desde la visión de Kakashi Desde la visión de Minato Desde la visión de Obito Me vale, verga Ya sé que quedó enterrado Eres la única persona en todo el mundo que le caga eso, güey ¿Y sabes por qué? Por pendejo ¿Puedo vivir contigo? Puedo vivir contigo ¿Hola? Eh... Tengo que hablarlo con mi esposa Órale, órale Mamá A ver si mamá acepta ¿Te acuerdas de Roberto? Ah, el hijo Mi hijastro Están teniendo problemas ahorita económicos, ¿no? Y la verdad sí me duele verlo así Está muy bien animado Ya sé, ¿qué pasó? Ahí tenía trabajo ¿Sabes qué? Yo mando en esta casa ¡Roberto! No vas a vivir con nosotros Yo mando en esta casa ¡Roberto! No vas a vivir con nosotros Ya sí fue como empecé a invertir en la bolsa Como diría mi tío En los viernes de la familia Mi cama hace ¡Ay, ay, ay! ¿Así así era? Sí, así llegaba Le hacía y se iba Pinche tío guarro No, no era guarro La verdad es que era un pornstar ¿Qué era pornstar? Mi tío era pornstar No te burles, güey Es un oficio Mi tío era refrigerador Mi tío era refrigerador No mames ¡Oh, el estadio, bro! Hoy jugaban las chivas Mi última serie de Minecraft Mi última serie de Minecraft Mi última serie de Minecraft ¡Ah! Eres un oponente digno, eh Digno de coger Está muy bien editado What the fuck? Oye, ¿cuánto tardará haciendo esto? Estaría bien que me hiciera unos Diez minutitos Bien pagados Para subir al canal principal De los mejores videos Del principal de este año No tiene JopiLux A ver si tiene Twitter A ver Hola, amigo Me gustaría Una Animación De los mejores De los videos De este año En el canal Principal ¿Cuánto tardarías En hacerla? Para empezar Obvio Sería Pagado A ver A ver si Acepta o no Pregunta ¿Cómo les dijeron Que Santa no existía? Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Y yo me enteré A la edad de los ocho años Que Santa no existía Fue un hijo de p*** Oscar Andrade Soto Vete a la ver Tenía al güey de espaldas Y me toca el hombre Y me dice Oye, ¿sabías que Santa Y los reyes magos Son los papás? Y yo ¡Claro que sabía! Y me volteo y La mía fue Mucho menos divertida Que la de ustedes Simplemente estaba En la escuela En el recreo Y había una morra Que se comía los mocos Se llamaba Camila Camila me dice Oye, mira Hasta el setup Está muy bien dibujado Aquí están los funkos De Endgame Cuando los tenía ahí Ahí los de Batman Aquí tenía lo de Bob Esponja Los Hot Toys Está todo muy bien El ratón de los dientes No existe Yo le dije ¿Cómo que no? Pero sí ¿Cómo que no? Me dice No Los papás ponen El dinero debajo Se tardó seis meses En hacer esta Verga Entonces Mi mamá Trabajaba en la escuela Entonces saliendo Fui y le pregunté ¿Qué pedo con el ratón De los dientes? Todo en blanco y negro Ella fumando un cigarro Así de Y dice No existe Santa Tampoco Los Muppets Tampoco Yo me levanté Agarré mi abrigo No le hablé en 15 años Hasta ahorita vino Y estamos hablando Vas tú Javier Vas tú Javier Pues nada Es muy simple O sea En la escuela Yo sigo creyendo Fue como las siete años No 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 Pues fue en la escuela igual O sea Los pendejos me decían siempre Que pues no existía nada Había un vato Que se llamaba Diego Y el vato se sacaba A la verga O sea Tenía Tenía diez años el güey El vato una vez llegó Y me dice Tú todavía crees en Santa Y yo le dije que sí Se me sacó Me conectaba el tema La mía de Santa está muy culera O sea Simplemente Me caía mal Santa Me caía mal Santa Y quería descubrir quién era Entonces me puse El gris No me gustaba No me gustaba Porque se escondía El niño con un cartel de Santa Disparándole dardos en la cabeza ¿Por qué te caía mal Santa? ¿Por qué? Porque me escondía Y porque no lo dejaba ver Entonces un día me puté Le puse veneno en la leche Y amaneció mi papá todo tierno Alguien va a ser bonus A ver Hola Hemos vuelto Si le has gustado Lo que han visto hasta ahora Quiero que sepan Que en mi Instagram Verán cosas que les gustarán El doble Ya dejad de hablar De tu Instagram Ok Deja de hablar De mi hijo lepero A la gente que me está gritando Todavía ni se divorcia Pendejo ¿Sabes qué pendejo? Te voy a decir una cosa Mi vida personal No es tu puta Me bajo Me bajo Y con tu puta madre Ahí la estoy cabrón Arquitecto Arquitecto Súbase de nuevo Órale pendejo Aquí estoy A ver Suelta el primer vergazo Cabrón Arquitecto Se está escuchando Se está escuchando Arquitecto Papá ya Déjenme pelear Déjame reventarle Su puta madre Cállense a la verga El de producción Chúpame la verga ¿Cómo ves pendejo? La verga Si quieres después No males ni un peso Cabrón No males ni un peso No me voy Amarme el pinche gatete Pinche camisa de payasito Con la camisa no cabrón Seis veces de trabajo A la verga Guau Está Muy Bien Hecho Creo que es la mejor animación Que me han hecho La mejor Y creo que con una Gran diferencia Guau Ya había hecho esta ¿Cuánto te pagaron Por ese video? Pero claramente Vean la La mejora Cabrona ¿Eh? O sea Está bien Pero vean No amigo No te vayas Está muy cabrona Si es la mejor animación Que me han hecho Y con una diferencia Abismal A la verga Está muy padre Muy muy padre No te vayas Estás muy padre Y con una diferencia